No se va a parar, pero por fin, apenas se ha vuelto que se ha vuelto. La gente se ha vuelto a la doctrina de la historia, pero ya no hay una persona que tiene que estar con los niños, pero no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más. Que lo son lo que quieren ver con los niños, es decir, que no hay que hacer nada más, no hay que hacer nada más, pero no hay que hacer nada más. que tenemos durante un mes que vamos a ver con las primeras programas. Por lo tanto, las operaciones de trabajo en el país que tenga la oportunidad de conocer más cerca de 200 escuelas que se han sacado en las organizaciones académicas. ¿Cuántos días van a estar en todos los trabajadores? 20 y 21. O sea, son dos días de 9 a 6 de la tarde, la línea intensiva. Están todos los horarios de las conferencias para todos. Tratamos de que las de un día sean de mañana, de unas carreras, al siguiente día son al contrario. O sea, las van a encontrar por el horario de despedida para los que van en la mañana, puedan venir a las de la tarde y los de la tarde puedan venir a las de la mañana. ¿Cuál? Hay varios. Dame, elige dos. Medicina. Medicina. Idioma. Cienciatura en docencia de la lengua y la literatura. ¿Y qué? Política. Ah, ok. Pues me gusta Letra y Derecho.